Con el Varoma puedes cocinar un menú completo al mismo tiempo. Pon agua en el vaso, coloca las patatas en el cestillo, las verduras en la bandeja del Varoma y fruta, pescado o carne en el Varoma. Ajusta la temperatura y tendrás una comida saludable en cuestión de minutos. Cocinar al vapor.